Vamos a ver, Diego. Cada uno tiene un vínculo, cada uno tiene una historia. Si vos sigues armando a Maradona, ¿qué te acordás? Yo lo primero que me acuerdo es Mundial del 86, yo viendo el partido contra los ingleses con mi viejo, uno al lado del otro en el living, cosa que no era habitual, porque siempre veíamos la tele en el comedor, pero habíamos puesto la tele en el living, y estábamos los dos sentados y así, un al lado del otro, y me acordaba de Maradona llevando la pelota del gol, de este gol, iba Maradona, y mi viejo, que es un tipo muy tranquilo, estaba muy tranquilo, y a medida que pasaba esto, mi viejo se iba parando, se iba parando, y termina mi viejo gritándole al televisor al lado, en una situación que nunca lo había visto mi viejo, y que nunca lo volvía a ver. Ese es el recuerdo que yo tengo con Diego, más allá de que me lo crucé varias veces, siempre fue súper genial conmigo, súper generoso, divertido, extrovertido. ¿Ustedes, que no están tan vinculados al fútbol? Cero. Bueno, arranca. Bueno, había, era la inauguración de la tienda de Natalia Oreiro, entonces, parecía algo normal, un evento muy tranquilo, ahí estaba Claudia Villafaña, entonces se me acerca y me dice, las chicas y yo tenemos que viajar, porque vamos a la inauguración de una película, y queremos ir a vernos más lindas. Lo puse en mi Instagram, porque es así. Bueno, y armamos los looks de a poquito, y casi llegando a los días, bueno, hicimos dos vestidos, uno con Carlos Di Domenico y uno con Benito Fernández, el negro con Carlos Di Domenico y el de color con Benito Fernández. Había muchos looks más que tenía que armar. Era la presentación de su película, en Cánz, por Custurica, y entonces era esa la presentación, y hasta ahí yo ni lo crucé, ni lo vi, ni sabía nada de él, era todo ir viendo qué había pasado, cómo serían las cosas que tenía que hacer, y en realidad lo más gracioso siempre cuando armábamos esto con Dalma, me decía, mirá, no sé, a la tarde hay que ir a tal lado, y a la noche hay que ir a tal lado, y ella decía, hagámoslo, pero no se sabe si vamos a ir. Ah, bien. Todo, todo. Todo a condición, todo a condicional. Mirá, nosotras vamos. Ahí estamos viendo, eso es lo que pasaba. Y esos son los looks, y la verdad que a mí me dio mucha alegría, porque cuando hablé con Dalma, no tenía WhatsApp, tenía por teléfono, y entonces yo le digo, bueno, y está contento, le gustó, yo qué sé, y dice que estamos, yo le digo, quedaron lindas, está contento, y él de lejos dijo, no, yo le dije, quedaron lindas las chicas, está contento, y él me dijo, mis hijas son lindas. Y eso que me gustó, porque dije, es como cualquier papá. Obvio, obvio. Al tiempo regresaron, volvieron, llegó el bautismo de uno de los chicos, de Janina, el primero, ella estaba casada con otro futbolista, con el punagüero, y entonces Dalma, yo nunca lo había visto en persona, le dijo, pa, este es el que te dije que nunca fue a una cancha. Entonces él se dio vuelta, bueno, me hizo un gesto así, me lo hacemos diciendo, qué boludo, porque era esa la cara. Ese era el vínculo, claro. Yo me acerqué, y lo que me sucedió fueron estos en 10 minutos, yo digo, a mí no me importa el fútbol, no sé nada del fútbol, no estoy de acuerdo con él y no estoy de acuerdo con él, muchísimas cosas, todas esas fotos son de los vestidos que hicimos. Y sin embargo, durante esos 10 minutos, él me atrapó, entonces yo decía, si a mí que él no me importa nada, me cautivó y me sedujo, ahora entiendo todas las cosas que me contaba Dalma. Por ejemplo, íbamos a una prueba de Benito Fernández, todavía era allá en Arroyo, nos subíamos a taxis comunes y le decían, Dalma, no sé, la calle, te vas a tu casa y le decían la dirección. Claro, obvio. O sea, digo, qué locura de ser que te suben todavía y ya te quieren llevar a tu casa y todo el mundo sabe de tu casa. Todo el mundo sabe todo de vos. Y eso me ha hecho una locura. Y yo estaba muy contenta. De las tantas alegrías que me dio la revista Gente, una fue haber hecho muchas tapas, muchas tapas con ellos. Yo tengo una relación muy grande con Claudia, una mujer a la que admiro y me parece la mujer que tuvo Diego Maradona a su lado y en sus comienzos. Y entonces ella me pedía para este tipo de cosas y personajes del año. Él era muy rebelde, me acuerdo de haber llegado a la casa de Devoto, donde vivían, y que me diga, entrá y elegí lo que quieras. Entonces, entrabas y veías el Palacio de Versace. Sí, que había de todo. De todo había. Pero te hablo que son piezas de museo las que tenía. Porque si bien, vos decís, era un tipo muy llamativo, tenía un ojo para lo caro. Compraba lo más caro y a veces le salía bien y a veces le salía mal. Bueno, también tenía acceso a las marcas, me imagino. A ver, ahora estamos todos acostumbrados a que los futbolistas coqueteen. Es de esta manera. Pero este fue el quiebre y él fue el pionero en esas cosas. tapados de piel. En ese momento que los tapados de piel no se hablaba de lo prohibido, que no se usaban. Él se los ponía y se los calzaba en los hombros. Era mágico él. Más allá de que cada uno podía tener más afinidad o no con su vida personal. Yo del fútbol no entiendo nada, pero el momento que me tocó trabajar con él, esto era una etapa donde estaban todos vestidos y él dijo a ver con la remera que estoy puesta. Así fue. Voy con la remera que estoy puesta y seguramente la remera que había tenido todo el día. Así que agradezco haber compartido las tapas que compartí con Diego porque me dio mucha felicidad con el vínculo Maradona, Claudia y sus hijas que son para mí que son para mí. Gracias por ver el video.